DJ pirata Somos amigos con derecho Solo nos vemos pa' matar el despecho No somos novios, no, no, no somos na' Solo nos vemos pa' matar las ganas ya Somos amigos con derecho Solo nos vemos pa' matar el despecho No somos novios, no, no, no somos na' Solo nos vemos pa' matar las ganas ya Ella siempre está pa' mí y nunca me saca pretexto Cuando me llama al celu de una le contesto Le encantan mis canciones, mis letras y mis textos Dice que nada serio que enamorarse es muy molesto Dice que le gusta que mi estilo vuelva cano Y con ella yo me gasto todo lo que gano Alante de la gente actuamos como amigos Y cuando estamos solos mejor ni te digo No le gusta tener novio, no le gusta enamorarse Dice que mejor solita siempre pase lo que pase Fuma mientras bebe, disque pa' no emborracharse Y con cualquiera no se va, ella sabe controlarse Somos amigos con derecho Solo nos vemos pa' matar el despecho No somos novio, no le, no somos ná Solo nos vemos pa' matar la gana ya Somos amigos con derecho Solo nos vemos pa' matar el despecho No somos novio, no le, no somos ná Solo nos vemos pa' matar la gana ya Somos amigos con derechos, solo nos vemos pa matar el despecho No somos novios, no, no, no somos nada, solo nos vemos pa matar las ganas ya Somos amigos con derechos, solo nos vemos pa matar el despecho No somos novios, no, 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 no somos nada, solo nos vemos pa matar las ganas ya Ella siempre está pa' mí, nunca me saca pretexto, cuando me llama al celu de una le contesto Le encantan mis canciones, mis letras y mis textos, dice que nada serio que enamorarse es muy molesto Dice que le gusta que mi estilo vuelva a ganar y con ella yo me gasto todo lo que gano Alante de la gente actuamos como amigos y cuando estamos solos mejor ni te digo No le gusta tener novios, no le gusta enamorarse, dice que es mejor solita siempre pase lo que pase Fuma mientras bebe, dice que pa' no emborracharse y con cualquiera no se va, ella sabe controlarse Somos amigos con derechos, solo nos vemos pa matar el despecho No somos novios, no, 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 no somos nada, solo nos vemos pa matar las ganas ya Somos amigos con derechos, solo nos vemos pa matar el despecho Somos novios, no, no, no somos nada Solo nos vemos pa' matar las ganas ya DJ pirata Esta es tu escuela